Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Este diario, este vídeo va a ser algo un poco diferente. ¿Por qué? Porque quiero hablar de algo, de un proyecto mío, de una pasión que tengo y de la que no suelo hablar. Y es la música. A mí me encanta la música. Siempre me ha encantado la música. No solo escuchar la música, sino cantar y tocar la música. He estado en dos grupos cuando era mucho más joven. Y siempre tengo el sueño en el futuro de formar un grupo. Y yo quiero hacer canciones, las canciones buenas, las canciones alegres, movidas y alegres. Es la idea. Pero en el futuro, aquí en España. Pero bueno, también lo que hago es, yo escribo canciones. Yo soy cantautor. Y ya llevo toda la vida escribiendo canciones, desde que tenía 18 años, 19. Y me gusta. Y yo no estoy diciendo que mis canciones sean las mejores. Yo sé que no lo son. Pero me gusta. Es un hobby mío y a mí me gusta. Me gusta hacerlo. De hecho, cuando tenía 22 años, 21 años, empecé a tocar la guitarra en la calle, en South Shields. Y en mi caso de muchos sitios. Yo tocaba, yo hacía lo que se llama busking. O un español diría busking. Y yo ganaba bastante dinero haciendo eso. Yo pasaba la tarde del viernes y el sábado en el centro durante el día, tocando la guitarra, cantando. Y la gente me daba dinero. Y normalmente en un día ganaba, vamos a decir, 30. Que en esa época, estamos hablando de 60. Hoy en día, o 70. 30. 30 libras cada sesión. Y me pagaba la noche fuera. Me pagaban, ese dinero me pagaba las cervezas, de las cuales tomaba muchas. Y me gustó, me gustó, me gustó mucho. Yo no soy el mejor cantante. Tampoco toco la guitarra muy bien. Pero me gusta. Me gusta hacerlo. Y supongo que, a fin de cuentas, lo importante es que te guste algo. Entonces, ahora tengo mi cabina insonorizada. Yo puedo grabar bien. Y he empezado a terminar un proyecto que he tenido muchos años. Que es crear todas esas canciones, las que he escrito. Y tener como un álbum mío. Solamente. Un álbum mío. Y entonces, lo que os voy a dar aquí, es la primera canción que ya he terminado. Ya tengo una canción y me gusta. Me gusta la canción. Entonces, os voy a poner la canción aquí. Y luego, en los comentarios, podéis hablar de la canción. Si te gusta, no te gusta. Es un poco... Es que, por ejemplo, las canciones que escribo yo, son canciones típicamente, más bien lentas y más bien tristes a veces. O con un tema profundo. Yo no soy de escribir, yo soy una persona feliz y la la la. No, mis canciones no son así. Son más serias. Y por eso, a Cintia no le gusta mucho mi estilo de música. Pero no importa. Porque a ella le gustan las canciones más movidas, más energéticas. Y yo soy más de las canciones de... Ay, me gusta, ¿no? Cada uno, ¿no? Cada uno. Pero bueno, tengo todas las canciones más o menos hechas. Pero ahora con la cabina puedo terminar. Y también tengo un software ahora muy interesante con más instrumentos y eso. Entonces, con todo, creo que este año o para el año que viene voy a tener mi álbum terminado. No voy a hacer nada con el álbum, ¿eh? No tengo pensamientos de... Ay, voy a... No, no, no. Nada. Es para mí. Es para mí. Pero quiero compartir algo, ¿vale? Y ahora los voy a subir. Voy a subir las canciones a Spotify. ¿Y por qué? Porque no sé. Todo el mundo lo hace ahora, ¿no? Están en Spotify. Y van a tener tres o cuatro vistas, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, ¿no? Lo hago por hacerlo porque me gusta. Entonces, esta canción se llama Make it home. Se llama Make it home. Y hay dos palabras que canto en español, ¿vale? En la letra. Dos palabras. A ver si podéis capturarlas, ¿vale? Entonces, hasta luego, chicos. Deseadme suerte con el resto del proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!